Puede que ahora mismo otros besos estén tatuando tu piel Mientras ando moribundo en las calles pensándote Cumplimiento, cumplo y miento, eso solo lo haces con las olas del mar Borran las huellas de como esto empezó En la almohada dejan restos de tu fragancia adiós Tu cuerpo maldito desaparece al salir el sol Nadie sabe lo que hacemos, eso solo lo sé Ese culo que tú tienes no le hace falta edición La duda de si te tengo me genera más adicción Como tú ninguna y ninguna otra edición Tú todo es receptor de un solo emisor Se ha retocado los labios y desatendido el corazón Su estética tapa el conflicto con el que convive en su interior Y yo soy bandido cada vez que te quedas conmigo en ropa interior A la baby la papá parto en dos o la parto en tres Soy todo lo contrario a tu sex El único con el que te enfadas y no tenemos sex Soy esclavo del placer y cada vez que beco No mato el deseo de volverme a perder Esta noche es predecible que tú te marches conmigo Y que mis besos caigan desde debajo de tu ombligo Rompo tu nalgaje abriendo espacios como palabra hip hop Y luego ponte a tuerquear a atar vueltas like hula Las olas del mar borran las huellas de como esto empezó En la almohada dejan restos de tu fragancia adiós Tu cuerpo maldito desaparece al salir el sol Nadie sabe lo que hacemos, eso solo lo sé He tatuado tu nombre sin saber si lo nuestro es pa' siempre Pero ni un vidente supo a mis cuestiones responderme Los caminos son difusos, el cielo no choca contra el mar Y lo que tú sientes es visible al demostrarse Yo era en Barcelona y reside en Madrid Tu toto cuando lo pillé le voy a hacer un heart trick Si fueses marihuana yo sería tu hachis Y si el amor tuviera precio yo estaría endeudado de ti Recorren tu cuerpo pero ninguno lo reina Miran para el cielo y ninguno se cree una estrella Por eso quieres conmigo para que yo te dé problemas Y que sea tu mayor vicio al tenerme a tu vera Y si fallo pues me vuelvo a levantar Y he fallado tantas veces que resulta un juego el volver a empezar Mientras yo respire aquí nadie va a renunciar Y los prejuicios que tuvieron se van a renegociar Las olas del mar borran las huellas de como esto empezó En la almohada deja restos de tu fragancia Dior Tu cuerpo maldito desaparece al salir el sol Nadie sabe lo que hacemos, eso solo lo sé yo Los hermanitos, los reales J-O-N-A-T-H-A-N J-O-N-A-T-H-A-N